Esto es un escándalo, digamos, que demuestra cuán ineptos somos para hacer proyectos. Nuestra secuencia económica con Guido Penano. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Guido, un abrazo. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Aquí más o menos golpeado después del empate. Sí, pues. ¿Se va o no se va? ¿Se debe ir o no se debe ir, Reynoso? A ver, dime. Yo creo que sí, ¿no? Hace rato ya, ¿no? Sí, claro. Aunque económicamente, ¿qué es tu campo? Nos cueste, pero nos está costando más la dignidad, ¿no? Sí, pues, además de estar últimos, digamos, el inicio del partido estuvo bastante bien, pero después los cambios fueron desastrosos. Sí, no, no, no sabe hacer cambios, Reynoso. Y ahora, en el equipo del MEF, Alex Contreras, ¿debe irse también o no? Sí, hace tiempo que lo hemos dicho, ¿no? Se necesita respetar ese equipo. Claro. Ningún nos mete goles, Guido. Ningún nos mete goles. Ok. Hablamos con Guido hoy sobre 37 años. El proyecto Chinecas vería la luz por fin para su adjudicación. Escuchamos, Guido. Adelante. Sí, eso tiene un doble efecto, ¿no? En primer lugar, vaya, uno dice, por fin, caramba, Chinecas. Chinecas es una irrigación maravillosa. Son, imagínate, Manuel, son 33 mil hectáreas que están contempladas de recibir agua en toda la zona de los ríos, ¿no? De Chimbote, Nepeña, Casma y Sechín. Por eso se llama Chinecas. Y es del río Santa hacia abajo, digamos, hacia el sur, ¿no? Pero son 33 mil hectáreas. ¿Tú te imaginas la cantidad de empleo productivo valioso que podríamos generar ahí, que podríamos haber generado? Hace 37 años que venimos hablando de esto. Ya han habido proyectos ya listos. En el 70, en el 2012. Empezó a hablarse de esto en el año 49. Imagínate, es mayor que tú y que yo. Chinecas tiene más años que tú y que yo. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Nosotros nacimos después de Chinecas, de la propuesta de hacer Chinecas. Esto es un escándalo, digamos, que demuestra cuán ineptos somos para hacer proyectos positivos, productivos, rentables en un país como el nuestro. Pero no importa, Manuel. Ya el 2025, 2026, supuestamente deberíamos estar empezando. Ahí siempre ha habido un problema. Te cuento que de las 33 mil hectáreas hay más o menos 6 mil que han sido invadidas. Las 6 mil invadidas por gente de la región, de la zona. Eso tenía que resolverse, evidentemente, y eso ha sido una de las trabas. Pero la traba mayor es gestión. Se le transfirió al Estado y ahora toda la duda, inclusive está vinculada a quién va a ser Chinecas. Si lo hacen gobierno a gobierno. Eso tenía que hacerlo el Estado peruano, viejo. O sea, nosotros, nosotros tenemos que llevar adelante ese proyecto nosotros como país. Así como se hizo Chavimochen en un principio, sin, evidentemente, los amigos de Odebrecht robándonos todo. Pero, de alguna manera, ahí tendríamos que tener una venganza de estos 37 años de no haber hecho las cosas como debe ser. Realmente a mí me entusiasma que finalmente se diga que el próximo año va a estar dentro de Proinversión. Y, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? No importa que ya Chinecas tenga canas como tú y como yo, pero vamos adelante, ¿no? O sea, es un proyecto maravilloso. A ver si por fin sale Chinecas, que tiene la edad de Matusalén. Gracias, Guido, por la columna de hoy.